que transagente bienvenidos a otro vídeo más de genshin impact en este vídeo no él tiene mucho trabajo porque tiene muchos saludos que dar así que vamos a darle aquí a cederle la palabra a nuestra majestad ok gente no él dice que le manda muchos saludos a edward a weberto a gohan definitivo jiménez que buen nombre a brenda la estrada a scant a roberto zavala a chava delro espero haberlo pronunciado bien y ariyoshi daiki muchos saludos gente a todos ellos y por supuesto a quien está viendo este vídeo entonces se han de preguntar qué hacemos aquí bueno si se fijan tenemos aquí este npc que este npc nos va a ayudar a hacer una misión no es secreta una misión de mundo por así decirlo pero para poder hacer esta misión que vamos a mostrar en este vídeo necesitas dos cosas uno necesitas terminar la misión de tatara ok en donde tienes que desactivar el campo de energía que está aquí esa es una misión que dura siete días gente le voy a poner aquí en la esquinita cuando yo la termine es una misión de mundo que es muy sencilla todos los días te va a salir algo que te está pidiendo por ahí el npc que se llama javier y tienes que dárselo o ir por unas tablas ya ni me acuerdo pero son siete días seguidos ya que terminas esa misión pues ya aquí ya no vas a tener el campo de energía bueno en toda tara no pero aquí antes estaba el campo entonces cuando quitas el campo ya aparece esa npc el segundo ítem que vamos a necesitar gente es el saquito de semillas este saco de semillas de flores que aquí dicen mi objeto de misión este saco de semillas ustedes lo tienen donde sacan el plano del arco ok aquí esta misión con el charlatán que te hace recoger caracolas extrañas y que te cambia tres caracolas por la oportunidad de sacar un cofre aquí ok ahí vas a obtener esa bolsita de semillas es de suerte también si se fijan yo aquí ya la tengo aquí está ok entonces necesitas estas este saco de semillas y necesitas haber terminado esas misiones no de esta tara entonces una vez que ya está listo eso que ya tienen las dos condiciones pues ya hablan con el npc estas son para ti gracias por las semillas de flores estoy seguro que verás un hermoso mar de flores cuando vuelvas en el futuro dice y tenemos un cofrecito ok entonces a ver qué más va a pasar nos quitó el saco de semillas sí ok nos quitó el saco de semillas vamos a hablar con ella gracias por encontrar esas semillas de flores para mí la sembraré todas enseguida después de algún tiempo seguro que aquí flores a un hermoso mar de flores vamos a volver yo creo que mañana no parece que parece que esa es la indicación no la morra al parecer va va nos va a dar algo cuando estén aquí las flores déjenme investigar gente otra cosa que les quiero decir es que mucha de la información ya ahorita de las pequeñas cositas que me quedan en la suma yo la saco de los foros de reddit si alguien quiere saber cosas de genshin impact váyanse al foro de reddit nada más que esté en inglés ok gente justamente es así como yo les dije ok hay que venir hay que venir durante tres días yo creo que tu orificio tiene algo tiene algo por ahí contra el número 3 porque todo es de tres días el altar al que hay que rezarle tres días donde entregas las las preside tormentas tres días y aquí también son tres días hay que venir tres días cada día nos va a dar un cofre y el tercer día nos va a dar un logro ok nos va a pedir por ahí unas flores dulces también pero son cositas sencillas entonces hay que venir hasta que nos den el logro gente tres días seguidos es justamente como me lo imaginé pero ya lo confirmé en un foro recuerden que si quieren saber todo este tipo de cosas pueden entrar a los foros e investigar o vénganse aquí al canal y yo les voy a tener la información ya investigadita gente nos vemos en el siguiente vídeo sabres